Entonces, por supuesto, yo ya estaba muy sofocada. Sentía que yo no estaba floreciendo. Sentía que mi familia no me estaba apoyando a crecer, a florecer, a salir adelante, a salir del hoyo. Cuando en realidad sí me estaban apoyando. Me estaban apoyando dándome todo lo que yo les pedía. Dame casa, dame comida, dame cobijo, dame protección, ¿no? Dame chance de poder estar aquí encerrada en mi cuarto sin generar un centavo, lamiéndome las heridas de mis fracasos amorosos, ¿no? Entonces, eso me lo estaban dando. Era un gran apoyo, ¿no? Sin embargo, no era el apoyo que yo realmente necesitaba para salir adelante, que era necesito creer en mí, necesito saber que valgo, necesito saber que mi despacho vale la pena, necesito ser constante con mi negocio, necesito enfrentarme a responsabilidades de adulto. Si tan adulta estoy siendo, pues necesito sentirme como adulta. Por eso hoy digo, gracias que mi mamá me corrió a la casa, porque me hizo tener que sacar el coraje de donde no había. Me sentí genuinamente adulta. Un chip cambió en mi cabeza y ahí salió mi coraje. Mi coraje por mí, por crearme una vida que me gustara a mí, por crearme mi espacio donde yo pusiera las reglas, donde yo pudiera realmente poner límites, donde yo pudiera decir realmente, ¿sabes qué? ¿No me gusta que me digas así? ¿Necesito que lo cambies o me voy a tener que ir? Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes, crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhelas ser. Yo soy Estéritu Ralde, Life Coach Espiritual. Este es un espacio seguro para que recibas las herramientas, las epifanías y los parteaguas para que de una vez por todas te liberes del deber ser social, cultural o religioso. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Hoy vamos a hablar al respecto de cómo poner límites a miembros de la familia. ¿Cómo le hacemos realmente para marcar esa línea cuando sentimos que en una relación familiar se están cruzando las barreras saludables? Cuando se trata de dar consejos, cuando se trata de dar reprensión, cuando se trata de que alguien se enoja o se ofende con la otra persona, ¿cómo le podemos hacer para poner límites sanos que nos permitan florecer y brillar dentro de un sistema familiar? Hace rato platicaba con una persona muy querida para mí y me platicaba al respecto de cómo está tratando de poner límites en dinámicas familiares que para ella ya están generando más daño que beneficio. Donde siente claramente la limitación que no le permite cambiar, que le cuesta mucho trabajo quitarse etiquetas impuestas por situaciones del pasado, pero que se mantienen bien pegadas por el recordatorio de la familia que te dice cómo eres, cómo siempre has sido, qué es lo que hay mal en ti, qué es lo que deberías cambiar, qué es lo que deberías trabajar, qué es lo que deberías hacer, qué es lo que deberías no hacer, etc. Y me gustaría preguntarte, digo, yo sé que no me puedes contestar en este momento, pero tal vez contesta en tu propia mente, ¿no? Si tú encuentras que en alguna dinámica familiar, ya sea con padres, abuelos, tíos, hermanos, primos, hijos, etc., tú estás viviendo una complicada relación familiar, donde probablemente hay mucho amor y hay mucho cariño, pero al mismo tiempo hay mucha codependencia, mucha manipulación, mucho chantaje sentimental y muchas ganas de control. Generalmente vivimos una mezcla de esto. Por supuesto, si tú tienes una familia muy consciente, donde hay mucho respeto, mucho amor, mucha privacidad, muchos límites bien definidos, probablemente tienes una relación de familia muy sana y que te ayuda muchísimo a crecer, te ayuda muchísimo a florecer, te ayuda a sentirte acompañado o acompañada en este mundo. Y si eso lo tienes, atesóralo, protégelo y elévalo mucho. Tal vez te parece que este episodio podría resultar un poco dramático, intenso, si tú vives una relación muy armoniosa. Pero habemos muchas personas que hemos pasado o estamos pasando por situaciones donde las dinámicas familiares son muy complejas, donde hay muchos malos entendidos, donde hay muchas expectativas torcidas y donde hay muchas lealtades familiares un poco subconscientes, donde no sabemos por qué, pero siempre se ha hecho y siempre ha sido esta la dinámica familiar. Entonces, así nos quedamos. Entonces, bueno, esta chava me estaba diciendo, bueno, es que estoy tratando de poner límites, estoy aprendiendo qué cosas son las que ya no me gustan, no me sirven o me lastiman. Y muchas de esas vienen de relaciones familiares y estoy empezando a marcar límites, solamente que me cuesta mucho trabajo hacerlo. Y la realidad es que sí, cuesta muchísimo trabajo hacerlo, pero sobre todo se complican las cosas cuando hay dependencia de alguna manera a esos mismos lazos familiares. ¿A qué me refiero con dependencia? Si tú recibes dinero, si tú recibes casa, si tú recibes trabajo, si tú recibes protección, si tú recibes cualquier cosa de esas mismas relaciones, a las que tú les quieres poner límite, te vas a topar con un reto adicional, que es el reto del desapego, la expectativa que tenga la otra persona de lo que tú deberías hacer por estar agradecido o por ser una persona noble o por ser una persona que valora lo que la otra persona hace por ti, ¿no? Entonces, digamos que ya no solamente es por amor, querer poner límites sanos para tener una mejor relación con tu mamá o con tu hermano o con tu papá o con tu tío, ¿no? O con tu abuelita, ¿no? La realidad es que se tornan las cosas muy complejas porque entonces yo te quiero poner un límite, pero al mismo tiempo que eres mi papá, eres mi jefe. Pero yo te quiero decir que no me gusta cómo me tratas, pero al mismo tiempo vivo en tu casa. Pero al mismo tiempo que te quiero decir que no te metas en mi vida, al mismo tiempo dependo de que tú pagues mis gastos. Entonces, en esos momentos se vuelve muy complejo poder poner límites. Y bueno, este episodio va dedicado o va buscando que la gente que escuche sean personas adultas, ¿no? Por supuesto, cuando somos niños o adolescentes, muchas veces dependemos de la protección, de la casa, del sustento de nuestros padres. Y evidentemente se vuelve un poco complicado poner límites porque estamos como en una jerarquía, ¿no? Donde no somos independientes. Y entonces, aunque lo más sano es poder poner límites y, por supuesto, el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero bueno, hay otra complicación ahí, ¿no? Al respecto de, pues, la madurez, qué tanto puedes tomar buenas decisiones, qué tan responsable has sido, qué tanto puedes mantenerte o ser independiente. Y entonces, en esa etapa de la adolescencia o de los primeros años de tu juventud o de tus, no sé, 17, 18, 19, 20, tal vez todavía eres muy dependiente y cuesta mucho trabajo soltarte. Yo sé que en algunas culturas, por ejemplo, mi esposo, que es americano, él dejó la casa de sus padres a los 16 años y nunca más volvió a ser dependiente de ellos, ¿no? Desde los 15 años de edad trabajaba, entonces empezó a poderse pagar sus cosas y dejó de depender de sus papás. Y cuando se fue de la casa de sus papás y se fue a un internado cristiano, que fue donde yo lo conocí, él pagaba sus gastos y cuando se graduó de ahí ya no regresó a vivir con sus papás, ¿no? Entonces, desde muy temprana edad fue sumamente independiente. Pero, si te conoces mi historia, sabes que yo me fui a ese internado cristiano, regresé a México y regresé al yugo familiar. Regresé a vivir en casa de mis papás, regresé a depender de que ellos me cuidaran, que ellos me dieran comida, que ellos me dieran casa, que ellos cubrieran mis necesidades. Si yo me enfermaba, ellos me pagaban el doctor, ¿no? O sea, completamente dependiente de ellos. Ahora, ¿por qué fue así? ¿Y por qué no yo regresé y me independicé? Pues la realidad es porque no es algo que mi paradigma de creencias me dejara hacer, ya que culturalmente hablando y socialmente hablando, la expectativa era que yo regresara a mi casa, que entrara a la universidad, que llevara como este estilo de vida aprobado por mis papás, mismo que mis amigos también llevaban. Entonces, no es raro para mi paradigma. Y simplemente así se fueron dando las cosas. Lo que pasa es que yo, pues con toda esta expectativa y con este paradigma y con un poco de baja autoestima, pues también tenía mucho miedo de no poderlo lograr. Entonces, lo iba postergando y pensaba que la forma fácil de independizarme algún día iba a ser simplemente porque me casara. Entonces, te estás dando cuenta de que yo tenía un paradigma muy dependiente, ¿no? De lo que pase en mi vida para que yo pueda ser independiente, de quien me quiera en la vida para que yo pueda salir de casa de mis papás y salir con todos felices, ¿no? Yo tranquila y sin miedo, emocionada por casarme, mis papás orgullosos de mí y dejándome ahora sí acceder al siguiente nivel de responsabilidades en mi vida, ¿no? Pero bueno, esto te lo cuento porque evidentemente si yo hago un recuento, pues yo me acuerdo en muchos momentos en mi vida haber querido ponerle límites a mi familia en algunos aspectos y no tener la capacidad de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, no me gusta que bromeen conmigo de tal forma o que señalen alguna parte de mí. Me acuerdo que desde que era chiquita hubo un tiempo en el que mis tíos, tenía dos tíos particulares que nunca se casaron y no tuvieron hijos y que pasaban mucho tiempo con mi familia. Y me acuerdo que cuando yo era chiquita me decían chícharo y me decían chícharo porque decían que yo tenía como que me había comido un chícharo, ¿no? O sea, mi panza tenía forma de chícharo. Entonces, evidentemente yo estaba muy chiquita, o sea, no sé, yo habré tenido como entre 7 y 11 años de edad. Entonces, me acuerdo que a mí no me gustaba para nada que me dijeran chícharo. Me molestaba, me parecía un apodo feo, además de que los chícharos en sí como comida, no me gustaban los chícharos. Entonces, me parecía un pésimo apodo y no sabía cómo decirle a mi tío o a mi otro tío, oigan, en serio, no me digas chícharo porque no me gusta, me lastima, me incomoda, no me parece divertido, ¿no? O sea, en mi temprana edad, simplemente por el rollo de soy niña y ellos son adultos, no tenía ni la noción de cómo poner un límite o cómo levantar la mano y decir esto no me gusta. Y siento que mis papás nunca le dieron importancia porque siempre fue como una broma en buena onda, ¿no? Pero aún hoy, que tengo 40 años al grabar este episodio, me acuerdo muy claramente de cómo me incomodaba ese apodo. Ahora, hagamos un fast forward unos, no sé, unos 10 años, ¿no? De ese momento a mis 17 años y me acuerdo perfecto de que mi mamá exigía de mí que, no sé, hiciera algunas cosas, ¿no? En la casa. Que me acomodiera, que lavara los trastes o que, no sé, organizara mi cuarto de cierta manera, etcétera. Y la verdad es que yo nunca entendía por qué este aferramiento a hacer las cosas de cierta manera sí era mi espacio. Y la verdad es que yo siempre fui muy organizada, ¿no creas que vivía en un chiquero? Pero quizá no tan organizada o no de la manera que mi mamá quisiera. Entonces, pues yo evidentemente no es como que le podía poner un límite a mi mamá y decirle, oye, ma, te voy a pedir por favor que respetes mi forma de organizarme, estoy en mi habitación, no le estoy haciendo daño a nadie y en realidad ni siquiera está tan mal. O sea, mi mamá me hubiera dado un cachetadón que me iba a voltear la cara, ¿me explicó? O sea, no había forma de poner ese límite porque igual era su casa, yo era adolescente, dependía de todo a todo de mis papás. Pagaban mi escuela, pagaban mis gastos, pagaban mi celular, o sea, cualquier cosa que yo necesitara era completamente dependiente de ellos. Entonces, por más que algo no me gustara, era muy difícil ponerme en la posición de por favor, respeto, ¿no? Entonces, pues simplemente era algo que tampoco estaba en mi noción de posibilidades. Pero luego, haz un fast forward unos 12 años más y quiero que te ubiques o que me ubiques a mí más bien en tu mente, en tu imaginación de 30 años, ¿no? Entonces, ya tengo 30 años, estoy pasando por una crisis de vida, corto con mi ex, con el que según yo me iba a casar, estoy en una crisis de identidad porque estoy teniendo dudas de que estudié la carrera equivocada, dónde está mi valor, no me voy a volver a enamorar, estoy pasando por depresión y ansiedad, me siento súper incómoda conmigo, siento que no he construido nada en estos 30 años, me está dando muchísimo miedo tener esta edad y no haber logrado nada, pero al mismo tiempo yo sigo viviendo con mis papás. Y ya a esta edad ya no era tan, ya no era tan prudente, me explicó, incluso en cultura latinoamericana, con una familia muy convencional, etcétera, donde la idea es que yo viviera con mis papás hasta que me casara o cuando menos eso era lo que el paradigma de mis papás decía y era lo que siempre me enseñaron, que era lo que esperaban de mí, que era lo que estaba bien visto, que era lo que ellos me aconsejaban para que me fuera bien en la vida, etcétera. Pues aún ya en esa edad y habiendo cortado con mi pareja, pues ya era como que prudente de mi parte que me fuera a vivir sola si no me gustaban las cosas. Y me acuerdo que en esa etapa yo pasé por, ¿qué será? Yo creo que como un año y medio antes de cumplir 30 años, donde al mismo tiempo que estaba teniendo mi crisis de amor, al mismo tiempo venía arrastrando unos tres años de muchas diferencias con mis papás. En específico con mi mamá por temas de religión. Entonces, el tema de creer diferentes cosas, el tema de practicar diferentes cosas, el tema de tener diferentes ideales, de considerar como lo correcto y lo incorrecto, cosas completamente diferentes. A mí me mantenían muy limitada, ¿no? Porque muchas veces en confrontaciones o en momentos donde teníamos diferencias grandes y había estos pleitos, pues yo siempre me sentía muy impotente cuando me decía mi mamá, pues es que si no te gusta, vete, ¿no? Si no te gusta como soy, si no te gusta como lo que espero de ti, si no te gusta lo que creemos acá, si no convives con estas tradiciones, si no te gusta X, Y, Z, pues entonces vete. Porque mientras vivas en mi casa, las cosas tienen que ser de esta manera, eso es lo que espero de ti, esto es lo que no puedes hacer, ahí estaban todas las reglas de la casa. Mismas que de adolescente de alguna manera aceptaba, pero que a esta edad, a los 30 años, me hacían cortocircuito, ¿no? Porque yo pensaba, ¿cómo puede ser, ¿no? ¿Cómo puede ser que si tengo 30 años tenga que pedir permiso para salir? ¿Cómo puede ser que si estoy a punto de cumplir 30 años tenga que regresar a cierta hora porque bla, bla, bla? ¿Cómo puede ser que yo no pueda tener libertad de credo y creer lo que yo quiero y practicar lo que yo quiera si tengo esta edad, ¿no? Pero, pues, la respuesta era muy sólida, era, ¿por qué no te vas entonces? O sea, ¿por qué te ofendes tanto cuando tu mamá te dice, pues, esta es mi casa y en mi casa se hace lo que yo quiero? Entonces, si no te pasa, vete, ¿no? Eso para mí era muy confrontante y la realidad es que era confrontante porque no tenía para dónde irme ni con qué pagármelo, ¿no? Esa era la realidad. Yo estaba pasando por una crisis en todas las áreas de mi vida. Era, fue, yo creo que, el punto donde yo toqué fondo porque no tenía a qué árbol arrimarme. En el amor me estaba yendo pésimo. En mi relación con Dios, igual estaba muy confrontada con muchas diferencias, pero también no sabía bien defender mi punto ni qué es lo que yo creía. En tema de autoestima, estaba muy, muy débil. Estaba yo muy decepcionada de mí misma y no creía en mi capacidad de salir adelante. Me sentía muy confrontada por la edad y me daba muchísimo miedo no haber logrado nada y no tener ahorros y no tener mi camino más o menos trazado a esa edad. Y, por supuesto, económicamente, pues, me iba muy mal. Yo tenía un despacho de diseño, pero como estaba tan débil en las demás áreas de mi vida, me costaba muchísimo trabajo realmente conseguir clientes. Estaba muy distraída, tenía mucha ansiedad, me sentía, sentía que mi energía creativa estaba fugada hacia todos los lugares tóxicos de codependencia, de querer regresar con mi ex, de querer ese tipo de cosas. Estaba muy peleada conmigo, ¿no? Me sentía fea, me sentía vieja, me sentía, me veía al espejo y me veía verde. Entonces, estaba muy sacada de onda por muchas áreas, ¿no? Entonces, cuando yo pensaba, pues es que te está diciendo tu mamá esto, tómale la palabra e independízate y empieza a hacer cambios en tu vida, la realidad es que tenía pavor y la realidad es que no tenía cómo pagarlo, ¿no? conforme fui avanzando, te estoy diciendo que a los 30 años, pero en realidad fue un año antes porque justamente cuando yo cumplí 30 años tuvimos una gran confrontación mi mamá y yo que ella estaba muy incómoda con mi festejo de 30 años, con la necesidad que yo tenía de salir, de divertirme, de llegar tarde a mi casa, de bailar toda la noche, ¿no? Y la verdad es que, fíjate, es muy curioso, pero hoy que lo veo en retrospectiva, yo me fui a festejar mi cumpleaños de 30 años y claro que me la pasé bien, por supuesto que en ese momento estaba muy conectada con mis amigos y la verdad es que fueron amigos del alma que me acompañaron en ese día y por supuesto me la pasé muy bien, pero me acuerdo de haber estado planeando el festejo antes y lo planeé con mucha ansiedad, lo planeé con mucha presión de decir, no puede ser que me llegue este día de cumplir 30 años y yo esté aquí sintiéndome tan vacía, tan perdida, tan decepcionada de mí misma, cumpliendo 30 años en mi casa. Entonces, sí hubo mucha ansiedad en mi corazón de decir, tengo que salir, tengo que celebrar, tengo que bailar, tengo que pasarla bien y era un tengo que mezclado, porque por un lado era la vergüenza, ¿no? No puede ser que cumpla 30 años en mi casa, tengo que divertirme, pero por otro lado también era mi alma que me decía, Esther, despabilate, sacúdete el polvo, sigue adelante, claro que tienes mucho que celebrar, claro que tienes que mover el cuerpo, claro que tienes mucha gente que abrazar y claro que mucha gente quiere celebrar contigo, anímate, ¿no? Entonces era una mezcla de esas dos cosas y ese día me la pasé muy bien. Regresé a mi casa muy muy tarde, tipo 7 de la mañana, bailé toda la noche y no me importó nada y cuando regresé a mi casa, pues mi mamá no me hablaba y en la tarde, en la tarde de ese día, después de mi cumpleaños, tuvimos una confrontación muy fuerte donde ella me corrió de la casa, ¿no? Entonces esa segunda noche, o sea, la noche después a mi festejo, yo me la pasé empacando todas mis cosas, mi ropa, empacando mis objetos personales, etcétera y a la mañana siguiente, muy tempranito, fui por una camioneta y moví todas mis cosas a casa de un amigo muy querido que me hizo el paro en ese momento porque yo no tenía dinero para irme a ningún lado ni tenía cómo rentar un departamento en ese instante, ¿no? Pero sí me fui, y en ese momento se liberaron muchísimas cosas en mí, se liberó el peso, ¿no? de tomar esa decisión porque yo muchas veces lo pensé, dije, claro, me tengo que independizar, o sea, ¿cómo puedo poner límites de lo que quiero? ¿Cómo puedo pedir respeto a mis creencias, respeto a mi proceso, respeto a mi personalidad, respeto a mi forma de ser, respeto a mis sentimientos, ¿no? ¿Cómo puedo pedir todo eso si igual estoy dependiendo como cuando era adolescente o cuando era niña? Si igual para comer bajo al refrigerador y me hago un sándwich, si igual tú me pones casa, si igual yo llevo días sin trabajar porque estoy deprimida, si igual a mí me falta mucha madurez, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo poner límites? O sea, tener 30 años en mi mente era como que porque tengo 30 años, a mis papás les tenía que caer el 20 de empezar a respetar mi forma de ser. Pero en realidad eso es absurdo porque yo seguía comportándome como me había comportado desde los 15 años, ¿me explico? Peleando un poco por lo mío, pero al mismo tiempo pues doblando las manos porque no tengo para dónde hacerme, porque dependo por completo de ti. Solamente que una cosa es hacerlo a los 15 años y otra muy diferente es hacerlo a los 28 o 29, 30 años de edad. Entonces, por supuesto, yo ya estaba muy sofocada, sentía que yo no estaba floreciendo, sentía que mi familia no me estaba apoyando a crecer, a florecer, a salir adelante, a salir del hoyo. Cuando en realidad sí me estaban apoyando, me estaban apoyando dándome todo lo que yo les pedía. Dame casa, dame comida, dame cobijo, dame protección, dame chance de poder estar aquí encerrada en mi cuarto sin generar un centavo, ¿no? Lamiéndome las heridas de mis fracasos amorosos, ¿no? Entonces, eso me lo estaban dando, era un gran apoyo, ¿no? Sin embargo, no era el apoyo que yo realmente necesitaba para salir adelante, que era necesito creer en mí, necesito saber que valgo, necesito saber que mi despacho vale la pena, necesito ser constante con mi negocio, necesito enfrentarme a responsabilidades de adulto, si tan adulta estoy siendo, pues necesito sentirme como adulta, o sea, con responsabilidades económicas, tengo que pagar el gas, tengo que pagar la comida, tengo que pagar la gasolina, tengo que pagar la renta, tengo que pagar, pagar, pagar. Si yo no tengo esas presiones, pues realmente ¿qué tan adulta estoy siendo? ¿no? Entonces, bueno, evidentemente me costaba mucho trabajo por este miedo, ¿no? No lo podía hacer voluntariamente. Entonces, hoy entiendo que cuando mi mamá me corrió de la casa fue, fue de alguna manera lo mejor que me pudo haber pasado en ese momento, porque yo no podía hacerlo por mi falta de confianza personal y porque de alguna manera sentía que iba a ser como una cosa muy triste, porque me iba a ir peleada y porque iba a ser como difícil, ¿no? Entonces, en el momento en que mi mamá me corra de la casa ya no era mi decisión, ya más bien era como ya me está esperando a que me salga, ¿no? Entonces, tuve que sacar el coraje necesario para agarrar mis triques, salirme, pedirle a un amigo el favor, irme a otro lado, ¿no? Y darle para adelante con mi vida. En ese momento tuve mucha la energía de decir, claro, lo tengo que hacer y aunque no tenga dinero, tengo que ver el cómo, ¿no? Pero en ese momento me liberé muchísimo de ese yugo, me liberé del yugo de cómo tienen que ser las cosas, porque ya no estoy en casa de mis papás, de cómo voy a pagar todas las cosas básicas, ¿por qué? Porque ya no me las van a dar mis papás. Y entonces, en ese momento, hubo algo que se despertó en mí. Primera vez que me sentí genuinamente adulta y no solamente esta ilusión de soy adulta por la edad que tengo, sino más bien soy adulta por las responsabilidades que tengo de mi propia vida, de mi propio bienestar. Entonces, ahí cambió algo muy potente y cuando ya estaba yo en mi departamento, pues por supuesto sentí esa responsabilidad de decir tengo un espacio y este espacio va a ser el reflejo de mi esfuerzo y la comida que hay en el refrigerador es resultado de mi esfuerzo y los muebles que alguna vez compre y que estén aquí va a ser el resultado de mi esfuerzo y cuando tenga esto, entonces, bajo mi techo se hace lo que yo diga, ¿no? Y a mí muchas veces mi mamá me lo dijo, me dijo, el día que tú tengas tu casa no me vuelvo a meter contigo y ahora sí haz lo que quieras, ¿no? Entonces, pues ahora sí se estaba manifestando la realidad de eso que en su momento lo vi como una amenaza, pero ya lo estaba viviendo realmente. Ahora sí tengo un espacio donde yo soy la figura de autoridad, donde yo digo quién entra y quién no entra, donde yo digo a qué hora me duermo y a qué hora me despierto, donde yo digo a qué hora se come o cómo se limpia o a qué hora se limpia o cómo se ordena o si salgo o no salgo, nadie se entera más que yo, ¿me explico? Y entonces, finalmente, a mí me empezó a caer el 20 de la responsabilidad de mi propia vida y con eso, la responsabilidad de mi propia vida y de crearme una vida que me gustara vivir ya dependía solamente de mí y no de lo que me dieran ni nada. Y con eso vino genuinamente la capacidad de poner límites. Ahí sí vino la capacidad de poner límites mucho más real que nunca antes en mi vida, ¿no? Y entonces, ahí sí, es cuando puedes decir, ¿sabes qué? Me voy a mi casa. No dices, pues, esta conversación no me gusta así que me voy a mi cuarto, pero tu cuarto te lo dan tus padres. Es que, ¿sabes qué? Esto no me gusta cómo me tratas, pero, ¿dónde está mi sueldo? Porque trabajas con familiares. Es que, ¿sabes qué? No me gusta cómo me tratas así, pero, protégeme, cuídame, guíame, ¿no? Dame, dame, dame a tu familia. Entonces, cuando tú eres capaz de realmente ser independiente de tu familia, lo que queda, que es muy bonito, es el amor. Por amor, te quiero ver. Por amor, quiero pasar tiempo contigo. Por amor, quiero la comida familiar. Por amor, te hablo seguido. Por amor, me interesa cómo estás. Por amor, me involucro y te quiero preguntar qué hiciste hoy o cómo te fue en tu cita o cómo te fue en el doctor o cómo te fue en tu partido de fútbol o lo que sea. Es por el genuino amor del lazo familiar que nos mantenemos en contacto. Pero, por supuesto, cuando sientas que hay algo que te duele, que te afecta, que hay algo tóxico en la dinámica familiar y tú quieres empezar a poner límites, lo vas a poder hacer si no tienes ningún lazo dependiente. Lo vas a poder hacer muy bien si tú puedes decirle a tu familia, ¿sabes qué? A esta comida familiar no, no puedo ir porque quiero descansar. Ay, pero qué mala onda, ¿cómo es posible que no te importe? ¿Sabes qué? Necesito descansar y pones ese límite. O, ¿sabes qué? No me gusta cómo me estás hablando ahorita. Entonces, ¿sabes qué? Ya me voy y entonces agarras tus triques y te vas, ¿no? Porque tienes otra casa, porque no vives con ellos. O tal vez una llamada telefónica donde sientas que hay mucho ataque y le puedes decir a esa persona, ¿sabes qué? Ahorita no puedo hablar contigo, tranquilízate y cuando estés dispuesto a negociar podemos volver a hablar. Pero entonces no estás compartiendo espacio laboral, ¿me explicó? Donde tienes que tener otra actitud. Entonces, cuando queremos poner límites con la familia, cuando nos damos cuenta que hay muchísimo amor, pero también hay muchas dinámicas tóxicas, primero, antes de decir es que estoy tratando de poner límites pero me está costando mucho trabajo, analiza si te está costando mucho trabajo porque hay dependencia de algo. Como te decía, puede ser de protección, puede ser de dinero, puede ser de trabajo, puede ser de alojamiento, ¿no? Donde de alguna manera dices, pues es que poner un límite es un poco absurdo porque al rato, o sea, tenemos esta dinámica también, ¿no? Entonces, por un lado pongo límites, pero al rato, si esta persona no quiere o no respeta ese límite, yo igual me tengo que aguantar porque es mi jefe o porque es mi fuente de comida, ¿no? Entonces, ahí es donde te das cuenta, no es que sea, no es que no puedas poner límites o que no quieran respetar límites, es que las dinámicas las dinámicas de toxicidad están basadas en la dependencia que se conoce, ¿no? Cuando mi mamá me amenazaba y me decía, pues, si no puedes, vete. Mi mamá sabía perfectamente que yo no me podía ir. Mi mamá sabía perfectamente que no tenía dinero, ¿no? Entonces, me lo decía como para retarme, pero al mismo tiempo sabía que no lo iba a hacer, ¿no? Entonces, en eso había mucha toxicidad y entonces hay muchas otras dinámicas donde, no sé, hay alguna herencia o hay alguna propiedad que se comparte o hay alguna dinámica laboral donde alguien recibe un sueldo, pero entonces quiere poner un límite y no me digas cómo hacer las cosas, pero al mismo tiempo, pues, entonces te puedo correr y entonces pierdes tus ingresos y yo sé que sin esos ingresos no vas a poder, ¿no? Entonces, cuando en la familia hay esas dinámicas torcidas de hay dependencia, el amor palidece un montón y aunque sí hay amor, pues, de repente palidece y las relaciones se vuelven muy lastimosas y no sé si esa palabra existe como tal, creo que la palabra oficial es lastimeras, pero me suena muy extraña esa palabra. Entonces, las relaciones terminan lastimando mucho lastimando los lazos, ¿no? Claro que hay amor, pero hay mucha dependencia, pero queremos poner límites, pero queremos que nadie se meta con nosotros, pero al mismo tiempo quiero verte porque eres mi familiar y te amo, eres mi mamá y te quiero, eres mi hermano y quiero pasar tiempo contigo. Entonces, hay mucha toxicidad en la dependencia familiar cuando somos adultos. si tú estás en una situación donde sabes que te gustaría que tu familia cambiara cómo te trata, cómo te habla o qué tanto creen en tu capacidad, lo primero que tienes que hacer para poner límites es ser autosuficiente. Ser autosuficiente va a ser la manera más hermosa para que tú pongas límites. Si esto a mí me lo hubieran dicho hace 11 años, yo me hubiera sentido bien frustrada. ¿Por qué? Porque era como quiero que me respeten, pero que me dejen vivir aquí. Quiero que me apoyen, pero que no me estén jodiendo, ¿no? Quiero que me dejen creer lo que yo quiera y que me sigan protegiendo o me sigan dando este espacio para que yo aquí me lama mis heridas, ¿no? Entonces me hubiera desanimado un montón porque yo en serio me sentía en el fondo del pozo y no tenía idea de cómo empezar a reconstruir mi vida. Me costó muchísimo trabajo salir adelante en esos momentos, pero la realidad es que por eso hoy digo gracias que mi mamá me corrió a la casa porque me hizo tener que sacar el coraje de donde no había o de donde no sabía que había para poder como empezar a construirme un espacio, empezar a tener mi lugar, empezar a activar mi negocio, empezar a responsabilizarme por cuándo es mi renta, qué pasa si me quedo sin celular, qué pasa si tengo que vender mi coche, qué pasa si me enfermo, ¿no? Porque a mí me corrieron de mi casa y yo me lo tomé muy en serio. Yo no dije como de ay, bueno, me corren de mi casa, pero al rato voy con mi papá y le pido dinero prestado para pagar la renta. Eso jamás iba a suceder. Jamás iba a suceder. Entonces, como te digo, me sentí genuinamente adulta. Un chip cambió en mi cabeza y ahí salió mi coraje, mi coraje por mí, por crearme una vida que me gustara a mí, por crearme mi espacio donde yo pusiera las reglas, donde yo pudiera realmente poner límites, donde yo pudiera decir realmente, ¿sabes qué? No me gusta que me digas así, necesito que lo cambies o me voy a tener que ir. ¿Sabes qué? No me gusta que me quieras controlar, yo soy una persona adulta y necesito que respetes mis decisiones. ¿Sabes qué? Yo tengo toda autonomía sobre mis cosas, yo decoro mi casa como quiero, salgo a la hora que quiero, regreso a la hora que quiero porque estoy en mi casa, ¿no? Entonces, poder poner límites así que suenan muy bruscos, muy drásticos, solamente es posible si realmente eres independiente. Para que entonces, de verdad, lo único que queda es el amor de ser familia. Como, te quiero en mi vida, pero yo no dependo de ti, por ende, no me puedes tratar así. Oye, te quiero en mi vida, pero yo no creo lo mismo que tú, entonces, please, no hablemos de religión, ¿no? Oye, todo eso solamente se puede dar si tú realmente tienes independencia y hay veces que es bien complicado. Es más, hay veces que los papeles están volteados. ¿Qué pasa cuando tú quieres poner límites, pero hay una persona que depende de ti, que está ahí metida en tu casa y que te rompe toda la armonía? Tendrías que quizá hacer lo que mi mamá hizo conmigo y correr, correr a esta persona de la casa, invitar a esta persona muy amablemente a que se independice y haga su vida como quiera, pero en otro lado y donde por amor pueda seguir habiendo ese lazo familiar, pueda seguir habiendo esas ganas de convivir, esas ganas de permanecer en la vida del otro, pero no porque estamos unidos por un mecanismo tóxico de que yo necesito de ti por esto y tú necesitas de mí por aquello, ¿no? Porque entonces todos los límites que quieras poner es como si quieres clavar clavos en arena, ¿no? A ver, agárrate una caja de clavos y agárrate tu martillo y vete a una superficie de arena y quiero que empieces a poner tus límites, ¿no? Con esos clavos. Según tú, quedan bien, pero lo jalas y lo tumbas en cualquier momento, se deshace en cualquier momento, ¿no? No agarra. Ese límite no agarra. ¿Por qué? Porque hay un sustento muy débil, muy frágil, donde realmente no eres un ser autónomo para poner límites. Interrumpo este episodio rápidamente solamente para recordarte que tenemos un grupo de estudio mensual que se llama Relevante Espiritual. Si te gusta este podcast, Relevante te va a encantar. Es donde te ayudo, te enseño, te comparto todas las herramientas de Life Coaching que utilizo con mis clientes. Por un precio súper reducido, vas a poder tener a la mano sesiones de breathwork al mes en vivo, vas a participar en un grupo de Telegram donde me puedes preguntar cualquier cosa, vas a tener acceso a múltiples audios de hipnosis para ayudarte en el proceso de cambiar un montón de áreas de tu vida, trabajar en esas partes donde sientes que tienes más necesidad. Vas a encontrar diferentes módulos, mis cursos completos de Epic Heart, Epic Self, Tapping, Money Mindset están adentro de Relevante. También vas a encontrar módulos súper interesantes como el módulo de sexualidad femenina, módulo de niño interior, leyes universales, plano cuántico, herramientas de manifestación. Date la oportunidad de entrar a Relevante Espiritual. Puedes probar un mes. Ya que es una membresía, tú puedes entrar y cancelar cuando quieras. Tu compromiso mínimo es un mes. Así que recuerda, no tienes nada que perder y tienes todo por ganar. Si te gusta mi manera de enseñar, Relevante Espiritual va a ser un oasis de contenido para que empieces realmente a darle la vuelta a cualquier área de tu vida que quieras reinventar. Te mando un beso y seguimos con el episodio. Ahora, en un universo ideal donde todos fuéramos sumamente conscientes y demás y no tuviéramos ego, pues por supuesto lo ideal sería que respetáramos al otro y que dejáramos a todas las personas ser quien son, actúen como quieren actuar y nos amemos y nos apoyemos en cualquier circunstancia. Pero la realidad es que somos personas que estamos batallando con nuestros propios egos, estamos batallando con nuestras propias luchas y tenemos nuestros propios apegos y queremos que la gente nos apoye y nos quiera y nos respete y de repente no estamos apoyando y amando y respetando al otro, ¿no? Entonces, como vivimos desde el ego, ¿no? Que el ego no es este gran error, el ego es parte de la experiencia humana, ¿no? Entonces, muchas veces para empezar a cambiar esas dinámicas tóxicas, familiares, donde sentimos que hay dolor, donde sentimos que hay algo que no está funcionando bien en mi relación con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, con mi tía, con mi abuelo, con mi hijo, con mi prima, ¿no? Donde sentimos que hay dolor, lo primero que tienes que hacer es revisar en qué estoy siendo dependiente en esta relación. Si encuentras que estás siendo dependiente en algo, vuélvete independiente primero. Que volverte independiente sea tu manera de poner límites. Y si ya eres independiente, entonces sí tienes que poner límites verbalmente y tal vez físicamente, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo pones límites físicamente? Pues te disculpas y te vas. Oye, muchas gracias por esta invitación, pero no me la estoy pasando bien porque esta conversación me lastima. Me voy a tener que ir. Oye, ¿sabes qué? Te voy a pedir por favor que si estás con esa actitud, pues por favor te vayas a mi casa. ¿No? Esos son límites muy bruscos, ¿no? O sea, son límites de cosas criminales. O sea, como que un superpleito, ¿no? Pero evidentemente si podemos poner esos límites, pues podemos poner límites mucho más chiquitos, ¿no? Oye, please, no me digas así, ese apodo no me gusta. Oye, please, no me estés cuestionando esto porque fíjate que estoy tomando esta decisión desde mi intuición y me gustaría muchísimo que lo respetes. Oye, please, no criticas a mi pareja. Mi pareja la he elegido yo y necesito que si tú me quieres, porfa, te mantengas a raya de tus comentarios y es a mi pareja. Oye, fíjate que mi emprendimiento es mío y necesito que te mantengas a raya de tus opiniones con esto porque no conoces la industria o porque no sabes lo que estoy tratando de hacer, ¿no? Son límites complejos, pero cuando tú tienes la claridad de que en tus relaciones familiares hay mucho dolor porque hay mucha manipulación, porque hay chantaje sentimental, porque hay extorsión psicológica, ¿no? Y muchas veces hay. Es más, mira, te voy a decir algo que me dijo uno de mis maestros, me dijo, mira, cuando un adulto gasta toda su energía en querer cambiar a otro adulto es una forma de abuso. Entonces, si tú sientes que tú estás queriendo cambiar a alguien de tu familia porque quieres que sean diferentes, porque tú tienes la razón o alguien te quiere cambiar a ti, porque quieren que seas diferente, pienses diferente, cambies tu personalidad, cambies todo de ti para poder encajar en la familia o para poder tener una dinámica mejor, eso es una forma de abuso. Para bien o para mal, los adultos solamente pueden cambiar si ellos lo deciden. Claro que podemos cambiar para mejor, claro que sí, pero cambiamos cuando a nosotros nos cae el 20 de que podemos ser mejores versiones de nosotros mismos y desde ahí viene un cambio fundamentado. Pero, por ejemplo, cuando alguien te quiere cambiar para poder entonces amarte y aceptarte, primero cambia y ya después puedo amarte, ya después puedo aceptarte, valorarte, cuidarte, darte cariño. Entonces, es una gran forma de abuso donde le estamos básicamente diciendo a una persona, tú no eres suficiente como eres, tú estás mal, tú necesitas cambiar para que entonces podamos tener una relación armoniosa y eso es una forma de abuso. Pero, ¿qué pasa entonces cuando tú dices pues sí, a mí me quieren cambiar y a mí me duele mucho que me digan esto o que me manipulen de esta manera o que me critiquen de esta otra, ¿no? Pero al mismo tiempo cuando pasas por el primer filtro dices puta, pero al mismo tiempo les quiero poner el límite, pero al mismo tiempo soy completamente dependiente de ellos y al mismo tiempo tenemos una relación que además de ser mi mamá, pues además vivo en su casa, además de ser mi papá, además es mi jefe, además de ser mi hermana, no, además no sé qué, ¿no? Entonces, esas cosas se convierten en los limitantes que aunque no los digamos están presentes y todos estamos conscientes de esos limitantes, todos sabemos que hay dependencia, ¿no? Entonces se vuelve muy complicado por eso. Entonces, ¿cuál es mi invitación en este contenido o en esto que te estoy contando? Mi invitación es si tú eres una persona adulta y sientes que estás siendo dependiente de otros adultos, tu primer meta debería ser ser independiente, conseguir un trabajo que no tenga que ver con tu familia, conseguir un espacio donde puedas vivir, donde sientas que puedes, que puedes tener injerencia en qué haces, a qué hora lo haces, por qué lo haces, cómo decoras, cuáles son tus prioridades, ¿no? Donde tienes tu espacio, ¿no? Porque si no, se vuelve un poco esta situación como de que te estás persiguiendo la cola como gato, ¿no? quieres poner límites, ¿no? Quieres agarrarte la cola, pero pues estás dando vueltas en tu propio eje y nunca llegas. El límite nunca está bien establecido. Las personas que reciben el límite de tu parte como que no dan crédito que estés queriendo poner ese límite cuando al mismo tiempo no eres una persona que pueda ejercer ese derecho, ¿no? Y déjate que esté bien o mal que te vean de esa manera. El punto es que te ven de esa manera, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para darnos a respetar que últimamente es lo que queremos cuando ponemos límites, que nos respeten, que respeten algo de nosotros, es tu autonomía. Que tú seas una persona completamente autónoma, completamente independiente y que entonces el lazo que queda es amor. Oye, yo te quiero, tú me quieres, necesito que nuestra relación mejore, necesito que acá nos aprendamos a comunicar, necesito que acá nos aprendamos a limitar tal tema, ¿no? Donde estamos profundamente en desacuerdo. Y entonces, realmente tus límites van a empezar a darte fruto. Vas a poder sentir la libertad de deshacerte de esas etiquetas, de deshacerte de esos apodos, de deshacerte de esas dinámicas tóxicas, de deshacerte un poco de esas manipulaciones y demás, ¿no? Cuando yo me independicé, voluntariamente a fuerza, porque ya te sabes la historia, la verdad es que mi relación con mis papás mejoró muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. empecé a invitar a mis papás a mi casa y entonces venían y yo les preparaba de comer, les invitaba que si la cerveza favorita de mi papá, que si a mi mamá la sorprendía haciendo algo de comer que a ella le sale muy bien y entonces trate de seguir su receta. Los invitaba a mi casa y llegaban y pues yo estaba muy contenta de mostrarles que si mi nuevo sillón o que si las flores que compré para recibirlos o que si tenemos un postre muy rico. Entonces el tiempo el tiempo de calidad empezó a ser muy intencional. Ya no era como de pues es que comemos juntos porque vivimos en la misma casa y pues comemos lo que mi mamá hizo y ya, ¿no? Sino empezó a ser más especial. Empezó a ser oye, yo quiero verte. Ven a mi casa. Te invito. Te hago de comer. Oye, ¿qué te llevo? No me traigas nada o tráete unos refrescos, tráete los hielos, tráete una botana, ¿no? Pero empezó a ser una cosa más adulta y con eso empezó a haber cada vez más respeto y con eso empezó a haber más armonía y con eso empezó a haber otros temas de conversación y con eso todo empezó a elevarse. Ahora, si tú me dices oye, Esther y entonces a partir de que te independizaste todo ha sido miel sobre ajuelas, no, para nada. Tuvimos, hemos tenido muchas dificultades en el paso de toda esta década que te acabo de contar, pero ya fue mucho más consciente mis relaciones y los conflictos porque ya no hay manipulación tan fácil, ya no es como se hace como yo quiero porque en mi casa se hace lo que yo digo. Ya empezó a ser como pues yo quiero esto, pues yo no, ¿no? Y entonces de repente quizá algunos enojos, ¿no? Pero ya nunca sentirme impotente. Yo ya nunca me he vuelto a sentir tan impotente como en esa etapa donde yo sabía que no tenía un peso donde caerme muerta ni tenía para dónde salir corriendo, ¿no? Entonces mi única defensa era encerrarme en mi cuarto y morderme las uñas de decir ¿qué hago con mi vida? ¿no? Y también eso contribuía a que me sintiera tan perdedora a los 30 años que yo decía pero ni en mi casa me puedo sentir a salvo, ni en mi casa me siento capaz, ¿no? Entonces suena fuerte pero la verdad es que hoy he hecho completamente la paz con esa historia y lo veo en retrospectiva con mucha gratitud porque digo ¡guau! Ahí sin saberlo se estaban sembrando las semillas de mi por qué. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué le echo tantas ganas a mi negocio? ¿Por qué me sigo capacitando? ¿Por qué me gusta mucho poner límites desde el amor? ¿Por qué me aseguro de ser una persona que no esté dependiendo de nadie más? ¿No? Porque quiero que todas mis decisiones sean desde el amor y no porque si no, ¿qué voy a hacer? Si no, ¿para dónde me voy? Si no me llevo bien entonces nos la vamos a pasar pésimo en el desayuno, en la comida, en la cena, ¿no? entonces eso me liberó muy cañón, me hizo sacar el coraje por mí misma, me hizo ser perseverante con mi negocio, me hizo empezar a creer en mis sueños, me hizo hacer todos los secretivos de reconexión con mi niña y con mi adolescente interior, o sea, me hizo realmente fortalecer mucho el coraje de mí por mí, porque nadie va a hacer por mí lo más importante, que es cumplirme mis sueños, darme una vida que me guste vivir, tener las cosas que quiero y te quiero poner un ejemplo que es muy vulnerable, pero cuando yo estaba, por ejemplo, cuando empecé mi relación con Brent, lo primero que pasó después de dos meses de estar hablando por teléfono y por FaceTime y demás, fue que nos quedamos de ver en Chicago, nos quedamos de ver ahí, hicimos un viaje y ahí nos encontramos, ¿tú crees que eso yo tuve que pedirle permiso a nadie? ¡Nada! Para mí fue como un ya me voy, aquí está mi pasaporte, aquí está mi dinero, me voy, ¿no? Si yo hubiera estado viviendo con mis papás todavía, eso es algo que tendría que haber hablado con ellos, yo tendría que haberles dicho, oye, fíjate que voy a ir a Chicago y voy a ver a tal persona y seguramente me hubieran visto con ojos de desaprobación y seguramente les hubiera dado nervio y desconfianza y no sé qué, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mis papás son muy convencionales y se preocupan por todo, entonces por más que ya tuviera yo treinta y treinta y dos años o treinta y uno y medio cuando, cuando me encontré con Brent, la verdad es que a mis papás no les hubiera gustado para nada que me fuera de viaje a Chicago con un desconocido para ellos y además cuando yo me fui a Chicago estuvimos ahí una semana feliz de la vida y yo cambié mi boleto en vez de regresarme a México extendí mi viaje una semana más y me fui con él a Colorado entonces, por ejemplo, eso fue algo que pude hacer sin que me preocupara lo más mínimo tener que pedir permiso, avisar o tener que convencer a alguien más de que estoy a salvo, de que estoy bien, etcétera, cosa por la que yo me quejaba amargamente cuando vivía con mis papás que no podía yo dar un paso sin tener que consultar con ellos, explicarles, decirles dónde, con quién, por qué, para qué, ¿no? Y eso para mí era muy, muy desempoderador si es que esa palabra existe. Me sentía súper limitada, ¿no? Me sentía como como puberta. Yo decía, ya tengo 29 años, ¿por qué estoy dando tanto circo, maroma y teatro para pedir permiso? Y era porque yo seguía teniendo las mismas dinámicas que tenía cuando tenía 16 años, ¿no? Cosa que era muy absurda, pero te digo, yo no podía poner ese límite si seguía dependiendo de ellos. Entonces, ahí hay una muy buena prueba de cómo poner, tener esa independencia hizo que yo ya no tuviera que poner el límite como tal, simplemente que yo ya pudiera dar mis decisiones sin voltear, sin preguntarle a nadie, sin consultarle a nadie y sin que me preocupara que nadie estuviera diciendo, oye, ¿a dónde se fue de viaje? Porque no llegó a dormir, ¿no? Mi mamá se hubiera vuelto loca. Pero si yo ya no vivo con ella, yo me puedo perfectamente ir de viaje y ella no tiene por qué saber cuándo regreso y cuándo voy a menos que yo le quiera contar, ¿no? Y así pasa con todo, ¿no? Si tienes una relación de trabajo con alguien, pues no te puedes desaparecer, le tienes que pedir permiso de vacaciones a tu jefe, ¿no? Si tú no vas a estar y tal vez tienes un roomie, le tienes que decir a tu roomie, oye, riega las plantas, ¿no? Porque yo no voy a estar. Pero en este momento donde yo había conseguido mi independencia, pues yo di un salto cuántico muy cañón en mi adultez, en mi madurez y en las posibilidades que el universo traía a mí porque ya no tenía que consultar con nadie. Ya podía yo ser tan autónoma que decir sí o no en cualquier situación por mí misma. Ahí fue donde empecé a escuchar mi intuición. Ahí fue donde todo empezó a tener sentido. Y, por supuesto, ahí fue cuando me metí a mi certificación como coach y yo me la pagué sola. Entonces, no tuve que andar convenciendo a mi papá. Oye, papá, mira que la certificación, que cuánto cuesta, que cómo le voy a echar muchas ganas, que de verdad me muero de ganas. No, porque él no me iba a pagar la colegiatura. Entonces, yo no tuve que pedirle permiso a nadie. Soy independiente. Yo decido qué hago con mi lana. Entonces, me metí a mi certificación sin preguntarle a nadie. ¿No? O, por ejemplo, cuando estábamos planeando nuestra boda, Brent y yo, pues había otra vez diferencias religiosas, ¿no? Y mis papás me preguntaban, oye, ¿y qué? O sea, ¿cómo va a ser la ceremonia? Y si es que si la ceremonia es así o asado, nosotros no vamos a ir, ¿no? Y esto, la verdad es que a mí me dolía un poco emocionalmente, pero ya no me, no me causaba ninguna limitante, porque yo no les estaba pidiendo dinero para pagar la boda. Entonces, imagínate, si yo hubiera dependido de ellos económicamente y a ellos no les gusta cómo es la ceremonia, ellos lo controlan. Ellos hubieran dicho, ¿sabes qué? Pues eso no lo pago. A menos que sea así, entonces no, ¿no? O si es así, entonces no. Entonces, en esos momentos yo les dije, ¿sabes qué? Pues la ceremonia va a ser como Brent y yo querramos. si quieres venir, está increíble, te amo, espero que estés ahí conmigo, pero si también, si prefieres no venir, pues no vengas, ¿no? Pero en realidad ese límite solamente puede ser puesto porque no necesito nada, porque no necesito absolutamente nada. No necesito que me des lana, no necesito que me des permiso, no necesito que me lleves, no necesito que me apruebes, no necesito nada. Solamente te amo y quiero que estés conmigo. Si no quieres, entonces lo entiendo y ya, ¿no? Ese tipo de límites solamente se pueden hacer con independencia. Si no, estamos persiguiendo la cola como gatos, ¿no? ¿Qué más te puedo decir? Tanto movimiento que ha pasado en mi vida de que me mudo para un lado, para el otro, o sea, desde que vivo con Brent en Estados Unidos nos hemos mudado siete veces de dónde vivimos y la verdad es que también ha sido súper liberador no tener que consultarle a nadie, no tener que decirle a nadie, oye, ¿qué onda? Préstame una lana para poder pagar la mudanza o nada. Simplemente es, ¿sabes qué? Les cuento que me voy y ya. No necesito que me aconsejen si es una buena idea, si no es una buena idea, si les gusta, si no les gusta, si les parece que estoy tomando buenas decisiones o malas decisiones. Nada de eso es relevante porque no necesito nada, no te estoy pidiendo ayuda, no te estoy pidiendo permiso, no te estoy pidiendo dinero, solamente te estoy compartiendo mi vida porque te amo, porque eres mi familia, porque eres el primero en enterarse, porque me encantaría que me visites, porque bla, bla, bla. Pero entonces realmente si quieres poner límites y convertir relaciones o dinámicas familiares tóxicas en amorosas, tienes que convertirte en una persona primero autónoma e independiente para que entonces sí, lo único que queda es amor para que desde ese lugar puedas elevar tu relación con todos tus seres queridos, ¿no? Con tus, con tus personas, con todas las personas que tanto quieres de tu familia, ¿no? Y bueno, quiero aprovechar esta oportunidad para decirte no importa qué tan complicado se sienta en este momento, si tal vez tú estás en una circunstancia donde está muy complicado hacer cambios, donde eres muy dependiente y no sabes cómo empezar a mover la situación, tienes que recordar que el coraje, últimamente ando hablando muchísimo del coraje, es que el coraje no es algo que nadie te enseñe, tampoco el coraje es algo que tú tengas que desarrollar, el coraje es como una chispa, es como una chispa en tu corazón donde el coraje te hace saber qué hacer, el coraje te hace hacer cosas que nunca habías hecho antes, el coraje activa tu mente creativa, el coraje te lleva a pensar en el cómo sí para poder arreglar las cosas, salir adelante, generar lana, pagar tu renta, etcétera, el coraje es algo que se despierta, todos los seres humanos tenemos la habilidad de tener coraje por nosotros mismos, la cosa es que a veces lo tenemos dormido, yo en mi caso muchas veces hice corajes, ¿no? que es otra cosa, hice muchos corajes porque las cosas no eran como yo quería o porque la gente no me estaba respetando o apoyando de la manera que yo quería, entonces eso me hacía hacer corajes, pero en realidad pues ahí estaba en mi zona de confort, siendo partícipe de la dinámica de dependencia, ¿no? Pero bueno, finalmente con toda esta acumulación de cosas que te digo que en mi vida todo estaba muy complicado, baja autoestima, muy deprimida por el amor, muy sacada de onda con mi profesión, sin saber cómo generar lana, con mucho desánimo, ¿no? Sin embargo, hubo una chispa de coraje en mí, ¿no? y a partir de ahí empecé un pasito, cada día un pasito, ¿no? Un pie tras otro pie tomando decisiones para ir construyendo algo y de repente volteas atrás y te das cuenta que has avanzado un montón y te das cuenta que te estás volviendo cada día más independiente, que eres una persona cada día más valiente, que eres una persona cada día más responsable de ti, tú tienes que ser responsable de ti, de tu vida y entonces si tú sientes que en estos momentos no puedes, pues hay que empezar, ¿no? a generar ese camino a la independencia, ese camino a tu autonomía para que entonces desde ahí puedas empezar a poner límites que construyan tus relaciones familiares cada vez más sanas, cada vez más fuertes, cada vez más amorosas, cada vez más voluntarias y no nada más porque estamos enredados en esta dependencia, ¿no? Bueno, espero que te sirva, espero que esto te haga reflexionar un montón y pues me va a encantar que me digas qué opinas, ya sabes que me puedes escribir, ya sabes que me puedes contar. Ahora, cambiando de tema, pero que tiene mucho que ver, te quiero invitar a un evento que vamos a tener en abril, el evento se llama Money Mind Shift. Si tú te estás dando cuenta en este momento que la mayor parte de tu dependencia tiene que ver por falta de lana, es tu responsabilidad cambiar el rumbo de tu destino financiero. Todas nuestras creencias, todo nuestro paradigma de conciencia ante el dinero, que si es difícil, que si es pesado, que si cuesta trabajo mantenerlo, que si no sé manejarlo, que si nunca he tenido mucho, que si siempre he estado en escasez, que si en mi trabajo no me paguen, que si mi sueldo no me alcanza. Todo eso lo tienes que limpiar, pulir, soltar, reprogramar si quieres tener más abundancia en tu vida que te permita tener un camino directo a la independencia financiera, a la independencia económica. Entonces, si tú quieres venir a este evento, es muy accesible para ti. Los boletos ya están a la venta y los boletos están con un descuento al momento de grabar este episodio. Los boletos tienen un súper descuento. Entonces, puedes comprar tus boletos al precio más barato y bueno, el evento está en puerta. En las notas del episodio encuentras la información. Va a estar increíble. Se llama Money Mindshift. Es la segunda edición de este evento. El año pasado tuvimos uno y fue espectacular. Este año va a estar mejorado y aumentado. No te lo puedes perder. Vamos a tener ponencias increíbles donde vamos a hablar al respecto de las creencias limitantes del dinero más pesadas, más comunes, más engranadas en nuestro subconsciente que muchas veces ni nos damos cuenta, pero la creencia está ahí activamente manifestando más de lo mismo. Vamos a tener una sesión de hipnosis increíble para ayudarte a reprogramar rápidamente creencias limitantes y cambiarlas por creencias empoderadoras. Va a ser un evento de tres días donde vas a recibir un montón, un montón de información al respecto de cómo cambiar, cómo liberarte, cómo darle para adelante. Entonces, bueno, pues me emociona muchísimo que vengas. Si esto te interesa, please dale click al link de las notas del episodio, lánzate a la página, compra tu boleto, el evento es online, no importa dónde vivas, te puedes conectar desde cualquier parte del mundo, ahí están los horarios en la página web y si el horario no te queda, no te preocupes, ya sabes que vas a tener acceso a las grabaciones por un tiempo después del evento para que puedas ver el contenido que te haya faltado o si simplemente no puedes estar en vivo, ¿va? Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este episodio, yo soy Esteri Turralde, esto fue un episodio más de Reinvéntate Podcast y espero que te haya puesto a pensar, espero que empieces a hacer una estrategia de volverte una persona sumamente independiente para que puedas desde el amor elevar las relaciones de tu vida, que nunca te sientas manipulado, nunca te sientas contra la espada y la pared en una relación familiar por alguna dependencia o por alguna situación pues en la que te sientes muy impotente, ¿va? muchísimas gracias y te mando un beso y hasta la próxima.